Buenas gente de ciosa como estamos hay materiales que no sabeis donde se consiguen no? queréis encontrar los lo necesario para fabricar según que cosas como por ejemplo componentes de civilización antigua vale? y esas cosas y no sabeis de donde sale no? o tambien los puntos de tecnología antigua ok? pues os voy diciendo si queréis componentes de civilización antigua lo que tenéis que hacer es ir a donde están los bosses por ejemplo Chilet Kimpaka, Azurobe tenemos el mamores vale? vamos a poner mas sencillito el Chilet vale? que se muere con mirarlo los monitos aquí miradlos los monitos cuantos monitos hay aquí venis por aquí arriba y ya lo tenéis en este lado vale? yo lo tengo cazado vale? así que porque hago esto? porque puedo vale? entonces vamos a matarlo y vais a ver lo que nos da una de maneras mas fáciles de matar es con el poderoso lanzallamas ya mira nunca lo había visto irse por ahí mirad se muere en cero coma yo voy a intentar cazarlo a ver cazado y esto nos da componente dice civilización antigua por dos a veces da dos a veces da más y esta es la manera de conseguir ese tipo de de recurso para fabricar según que cosas son un poquito mas complicadas como digo los bosses son los que lo dan también pueden ser bosses en otros sitios vale? en cuevas y demás así que si no sabíais como conseguirlo y ahora ya lo sabéis y os ha servido de utilidad un like una suscripción y preparaos porque va a haber mas videos nos vemos un saludo